Javier Milley debe estar escondido debajo de su cama. Aunque su vocero Manuel Adorni lo haya negado en la puerta del Hotel Libertador, lujoso espacio en el que se encontraba, los protestantes llegaron portando ollas y cacerolas vacías, pidiendo por su atención y su compromiso con la alimentación de miles de argentinos en situación de pobreza extrema. ¿Te ha pasado alguna vez que tus padres, con alguna deuda tal vez, te mandaron a atender a un acreedor para que le digas que no estaban? Milley tiene una deuda moral con muchos que incluso votaron por él, y ahora se escuda en su vocero y en su cúpula para no dar la cara a la Argentina. Pero eso no le ha importado a los protestantes, quienes literal no lo dejaron ni lo dejarán dormir. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las calles del centro están silenciosas, excepto por el área alrededor del Hotel Libertador, donde un grupo de mujeres vestidas de cocineras se reúnen portando ollas y cacerolas vacías. Están allí para protestar contra Javier Milley, el presidente argentino, quien reside temporalmente en el hotel. Las mujeres, parte de la Organización Social Argentina Somos Barrios de Pie, han organizado una ronda de ollas vacías para reclamar alimentos para sus comedores populares que alimentan a cientos de familias pobres en el país, algo que a Motosierra Milley no le mueve un pelo de la melena. La atmósfera se tensa cuando el portavoz presidencial Manuel Adorni confirma que, aunque Milley no está presente en el hotel, los manifestantes han entregado un escrito con sus demandas. ¿Pero es verdad o es más bien una estratagema para ocultar a Milley? La frustración es palpable entre las mujeres quienes sostienen pancartas con mensajes como no le saquen la comida de la boca a los pibes y no al ajuste en las mesas. La protesta policial es fuerte, con los alrededores del hotel completamente vallados y vigilados. Hasta aquí es necesario destacar la situación crítica en la que se encuentran los comedores comunitarios desde que Milley asumió la presidencia. Las organizaciones de ayuda social que solían recibir apoyo gubernamental ahora enfrentan la escasez de alimentos. María Sol, una de las encargadas de alimentar a personas en situación de calle, expresa su desesperación por la falta de alimentos secos y frescos, criticando la indiferencia del gobierno. A medida que la noche avanza, mientras Milley no da la cara, los medios que acudieron a revelarle al mundo la indiferencia de Milley profundizan los detalles. Por ejemplo, la historia de estas mujeres, especialmente de Verónica, quien además de cocinar, enseña a los niños de las familias que acuden a los comedores, ella y otros voluntarios se enfrentan a la difícil decisión de reducir las raciones de comida o cerrar los comedores. La tensión aumenta con la revelación de que el costo de la habitación de Milley en el hotel podría alimentar a muchas de estas familias necesitadas. Esta ironía resalta la brecha entre los privilegios del poder y las luchas diarias de los más vulnerables. El rango de precios para una habitación estándar en el Hotel Libertador varía entre 78.734 y 144.481 pesos argentinos. Si los llevamos a dólares, estamos hablando de la impresionante cantidad de 963 dólares por noche, utilizando un tipo de cambio estimado a 150 pesos argentinos por dólar. El costo de alimentación diario por persona para una dieta saludable en Latinoamérica, según diversas fuentes, es de 3 dólares con 40 aproximadamente. Si hacemos un cálculo, tal vez alrededor de 280 personas dejaron de comer en un día, con ese dinero, utilizado para los lujos de Javier Motosierra Milley, quien según su vocero, solo alquiló la habitación para hacer acto de presencia y se fue. En las sombras del creciente abismo de desigualdad que devora las calles de Buenos Aires, María Sol se mueve como una figura cada vez más desesperada. Su misión, alimentar a aquellos olvidados por la sociedad y ahora por el gobierno. Los alimentos secos y frescos simplemente no llegan, susurra con una mezcla de ira y desesperación. Sus súplicas a la ministra Sandra Petovelo para que atienda su llamado se pierden en un vacío ensordecedor. El escenario es un conurbano bonaerense empobrecido donde María y otros voluntarios luchan diariamente para servir la importante cantidad de 10.000 platos de comida. Entre otras populares, antes sustentadas por donaciones de la clase media, ahora ven a esas mismas familias acercarse con la mano extendida, víctima de la misma pobreza que azota al 44,7% de la nación. Las sombras de la historia argentina se alargan sobre estos comedores, nacidos en los años 80 durante una hiperinflación desenfrenada y resucitada en la crisis económica de 2001. Antaño, apoyados por el gobierno, hoy sobreviven a duras penas, bajo la presidencia de Javier Milei cuya administración ha acortado el flujo vital de suministros. Mientras tanto, la inflación sigue devorando los ingresos de las familias argentinas, con una previsión de alcanzar el 200% para finales de 2023. Los más jóvenes, con un 62,9% viviendo en la pobreza, son los más afectados. En este noir urbano, los comedores populares se convierten en campos de batalla en una guerra silenciosa contra la indiferencia y el olvido, una lucha por la supervivencia en una nación desgarrada por su propia crisis económica. La determinación de las mujeres de Somos Barrios de Pie para continuar sus protestas hasta recibir una respuesta del gobierno podría ofrecer un final ambiguo pero esperanzador, simbolizando la resistencia continua contra la adversidad que ahora lleva una banda presidencial y se hacen llamar deones libertarios. En el tenso escenario de la política argentina, las acciones y declaraciones de Javier Milei, presidente del país, se entrelazan con una narrativa de contradicciones y promesas incumplidas, especialmente en lo que respecta a los comedores populares y la asistencia social. Antes de asumir la presidencia, Milei había delineado un plan de gobierno que prometía una redefinición de la política social. En sus declaraciones, enfatizaba que los planes sociales no se cortan, van a ser redefinidos, y que su gobierno se enfocaría en incrementar la transparencia, eliminar los intermediarios para que la gente le llegue la asistencia entera. Insistía en que la política social cambiaría de una lógica asistencialista, que según él creaba esclavitud, a una de capital humano, apoyando a las personas desde su nacimiento hasta su inserción en el mundo laboral. En otro momento, Milei había asegurado que los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, y prometió no tomar decisiones que trasladen el costo del ajuste necesario a ellos. Habló de implementar programas de protección de ingresos, planes de nutrición y educación para padres, entre otros, enfocándose en mitigar la pobreza extrema. Sin embargo, estas promesas parecen haberse desvanecido en las sombras de la realidad actual. Milei, quien una vez criticó la idea de justicia social como una aberración, calificando la asistencia social como parte del cáncer argentino, parece haberse alejado de su promesa de asistencia integral a los más necesitados. Al ganar las elecciones primarias, Milei proclamaba el fin del modelo de la casta y denunciaba la injusticia de un sistema que, según él, solo algunos pagaban. En las calles, la realidad contrasta con estas declaraciones. Los comedores populares, esenciales para las comunidades más vulnerables, enfrentan una crisis de abastecimiento. María Sol, una de las encargadas de alimentar a personas en situación de calle, expresa su frustración por la falta de alimentos secos y frescos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande